Aquí está su pedido. No, eso no fue lo que pedimos. Yo pedí una Coca-Cola sin azúcar. No hay problema, puedo darte sin azúcar, sin calorías y todo el sabor de Coca-Cola. Aquí está, Coca-Cola sin azúcar, como lo pediste. Hazlo otra vez. Si la endulzo con azúcar más un endulzante proveniente de las hojas de stevia, la convertimos en una Coca-Cola reducida en calorías. Parece que te vendría bien una Coca-Cola sabor original. ¿Por qué no revisas tu cartera? Disfrutela. Disfrutela.